¿Qué tal Diego? Un saludo para Leti y también para toda la teleaudiencia y tenemos posiblemente malas noticias nuevamente porque el precio del tomate por cada kilogramo podría remarcarse nuevamente según ya también estuvieron comentando los importadores y comerciantes del tomate. Ya estamos aquí con Edgar Pineda para que nos pueda comentar él también cuál es la situación actual. El tomate nacional en este momento está en escasez, nos da abasto para lo que necesita consumir, no solamente aquí en Central y Capital sino que también en todo el país. Muy buen día don Edgar. Buen día, gracias por la presencia de ustedes. Y realmente los comerciantes del mercado abasto estamos preocupados por el desabastecimiento de este rubro de primera necesidad en la canasta básica familiar, ¿verdad? Lastimosamente está en poder del señor ministro liberar la importación de tomate y descomprimir un poco el precio que hoy día está marcado a nivel muy alto por la falta de este producto. Actualmente ustedes están ofreciendo el kilo del tomate nacional que ya de por sí está en falta. Bueno, nosotros enviamos, hay compañeros que fueron al interior a buscar este producto y no consiguieron. Así están más o menos a 8 mil a 9 mil guaraníes en finca. Eso hace que llegue al mercado con los sobrecostos que tiene de flete y caja a 180, 190 mil guaraníes por caja de 20 kilos. Ese es nuestro costo. A eso hay que sumarle nuestra ganancia y yo creo que va a ir entre 200 y 220 mil guaraníes si es que no se descomprime esta situación para el fin de semana. ¿Y eso en kilos cuánto o dividiendo por cada kilo cuánto más o menos sería? Y estaría entre los 18 a 20 mil guaraníes el fin de semana si es que no se libera la importación. ¿18 mil a 20 mil guaraníes por cada kilo? Asimismo, hoy día hay góndolas y tenemos informaciones de que ya están ofreciendo a 17 mil 500. De 15 a 17 mil 500 guaraníes ya está hoy día en las cadenas de supermercados. Para que se puedan entender y graficar bien también, don Edgar, ¿cuál es la demanda diaria que se tiene aquí en el mercado de abasto a nivel central capital? ¿Cuántos kilos se necesitan por día? Este producto nosotros hicimos un relevamiento y es de 6 millones de toneladas al mes en Gran Asunción, el consumo de Gran Asunción, ¿verdad? Entonces nosotros le planteamos al señor ministro en una reunión pasada de que haga un relevamiento cuánto produce la producción nacional y cuánto es lo que se puede liberar a modo de volver a nivelar el consumo de este producto acá en el mercado. Pero según lo que ustedes pudieron constatar como comerciantes, ¿actualmente cuánto es lo que puede responder la producción nacional? Estamos hablando de un 20, 30% de cuánto exactamente, según lo que ustedes pudieron verificar nada más. Hoy día, hoy día nosotros le calculamos que no pasa el 20% de la producción nacional, ¿verdad? Lo que ellos pueden producir hoy día. Capaz que para más adelante haya más producción, pero hoy nuestra necesidad es que se libere, ¿verdad? Y porque la producción nacional no está abasteciendo. ¿Qué es lo que dicen los productores? ¿Por qué solamente pueden alcanzar hasta el 20% o pueden responder al 20% de la demanda nada más? ¿Es por la sequía? ¿Qué factores ellos están mencionando? No, es el proceso, el proceso del tiempo que necesitan para producir, porque generalmente el tomate hoy día se planta ya abajo en invernaderos, tiene todo el sistema de riego. Solo que el tiempo no les da todavía ahora. Hay muchos tomates, va a haber muchos tomates, va a haber, pero hoy día no hay y el mercado se maneja día a día y el mercado se maneja con los precios y con la cantidad, con la oferta y la demanda del día a día. Nosotros no podemos estar pendientes de lo que va a haber. Nosotros estamos, como te digo, una vez más, nosotros vivimos el día a día acá en el mercado. Entonces, hasta este viernes más o menos estarían aguantando los precios, pero desde el fin de semana ya entre 18 mil y 20 mil el kilo. El precio fluctúa todos los días, el precio fluctúa todos los días acá en el mercado, pero la tendencia es alcista, hoy día la tendencia es alcista por la poca provisión del productor nacional, ¿verdad? Y la resistencia del señor ministro de Agricultura, en este caso de su equipo, a conceder este permiso y procurar de que nosotros los comerciantes podamos descomprimir un poco esta situación de alza que está atravesando el país. Nosotros nos comprometemos como comerciantes que si es que se libera este producto desde el primer día que llega, este producto se va a abaratar. Gracias. 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 Gracias.